Bueno mis amigos ya estamos a regreso con detalles mágicos y aquí leyendo varios mensajes que nos están enviando a través del Facebook Rosa Inés Lizardo, Mimi, buenos días, saludos desde Caudar, Estado Lara, del Valle Figuera Me escribe desde Ciudad Bolívar, Venezuela, buenos días señora Ingrid, me agrada su explicación, Dios la bendiga a sus manos y creatividad Liliana Viñoles, muy práctica la idea, desde Carupano le envío muchas bendiciones Y María Mendoza, Mimi, soy María, me gusta mucho tu programa, yo vivo en Los Ángeles, California, Estados Unidos Un abrazo a todos ustedes que nos están viendo ahorita a través de internet www.anzuateguitv.net Lo bueno es que por internet llegamos a todas partes No hay límite, que bueno que nos pueden ver en todas partes, así que a crear e inventar Porque desde aquí, desde detalles mágicos podemos llegar a todo el mundo Y si les queda alguna duda, bueno, a Ingrid no le cuesta nada, a ustedes le dicen Ingrid, te tengo un grupo en Los Ángeles, Ingrid, vuela a Los Ángeles a llevarles todos los conocimientos, los productos, los materiales Y hablando de productos, Ingrid, aquí me trajiste unos texturizadores para masa flexible, cuéntame sobre eso Eso es una pequeña muestra de la variedad de productos que tenemos para trabajar con masa flexible Así que las amigas mayoristas, detallistas, también las amigas que quieran trabajar, las amigas que tengan tienda Pues pueden comunicarse con nosotros a través de todo artístico Estos son unos rodillos maravillosos Ajá Que nos permiten hacer texturas con la masa Y estos son cortadores Estos son cortadores navideños, con eso podemos hacer apliques para la nevera Podemos hacer cualquier cantidad de detalles que nos interesen con esas figuras navideñas Estos sirven para foami Y para masa flexible también, utilizándolos por una sola cara con la masa Con las dos para el foami, tú sabes, el foami termoformado Muy bien, Ingrid, y bueno, sé que tengo ahorita muchísimas personas que nos están viendo a través de internet Y se preguntarán si todos estos productos tú los envías a cualquier parte del planeta A cualquier parte del planeta, de donde nos quieran Y bueno, principalmente la resina americana gemelo Y la masa flexible, que es una masa realmente espectacular con la que estamos trabajando Esa masa tiene un aditivo especial, que es una crema endurecedora, Mimi Que nos permite darle consistencia o más blanda o más dura según el caso Entonces son productos maravillosos que tenemos para facilitar todas esas manualidades que quieran realizar las amigas Muy bien, entonces lo que tienen que hacer las amigas es llamarte allí al taller de Ingrid Álvarez Anoten el teléfono, ella está ubicada, tiene un taller donde ustedes van a conseguir todo el material del que hemos hablado El teléfono de Ingrid Álvarez, 02413, ese es el del taller donde ustedes pueden llamar ya mismo Para que ubiquen, pidan, bueno lo que ustedes necesitan 0243-235-8345 Y 0426-834-7876 Muy bien, seguimos con tu explicación Ok, luego que nosotros tenemos nuestra caja pintada y lijada, pintada y lijada, pintada y relijada Siempre desgastando la misma lija con la que comenzamos No es que esta ya no me sirva a buscar otra Nosotros finalizamos nuestro trabajo con la primera lija que comenzamos La vamos desgastando Ok, luego que tenemos la pieza así, en estas condiciones Vamos a proceder a aplicar pegamento en la superficie Nosotros le pasamos una lijita aquí para que esté totalmente liso nuestro fondo blanco Que no tenga ningún tipo de irregularidad porque nos quedaría una bolsita en nuestro diseño Ok, perfecto Ok, voy a proceder Me preguntan mucho con que pega la servilleta señora Ingrid Yo les digo, yo trabajo simplemente con pegamento para carpintería Todo lo que hago en decupaz Porque no vayan a utilizar pegamento escolar porque es sumamente húmedo Vamos a trabajar con pegamento para carpintería En el programa anterior Donde estuve aquí compartiendo con ellas la técnica del decupaz sobre la tapa parasanitario Yo les indicaba que yo suavizo mi pegamento con un poquito de agua siempre ¿Cómo hago eso? Mojo mi pincel en el agua y procedo a suavizar el pegamento que tengo en mi bandejita ¿Verdad? Ok ¿Por qué? Porque de esa manera me corre el pincel más fácil por mi superficie Aquí yo voy a pegar una imagen Esto se pega, como quien dice, de un solo golpe Así me decía una alumna De un solo golpe, profe De un solo golpe Ok ¿Por qué? Porque el papel tiene una técnica distinta a la servilleta Porque el papel es como que estuviésemos pegando papel contacto Ok, perfecto Yo tengo que engomar toda mi superficie ¿Verdad? Sin miedo Eso es como quien dice rapidito Muy bien Pongo mi pegamento Paso mis dedos para certificar que todo tenga pegamento Que todo esté... y que no hayan charcos allí Ok, perfecto Trato siempre de mantener un trapito cerca para quitar el exceso de los dedos Para que mis dedos estén limpios al momento de tomar mi... La fotografía Esto es una impresión láser Ok, perfecto No es inyección de tinta En este caso es láser Pero sirve inyección de tinta perfectamente Igualito Sí Le vamos a dejar unos 2 o 3 milímetros de exceso Porque ese excedente es importante Porque es lo que nos va a permitir Que al momento de retirarlo Se nos funda con la madera Y no se nos levante No podemos dejarla al ras Que si nos queda el ras No es que vamos a decir Ay, como está el ras Entonces no tengo necesidad de lijarnos Señor Siempre, aunque esté muy pegadito al ras Vamos a hacer el paso siguiente que van a ver Fíjense que con la ayuda de un trapito Voy a proceder a alisar mi... Mi papel sobre la superficie de madera Importante que sea fondo blanco Muy bien Ok Ok Aquí ya tengo... Mira que regalo tan espectacular Y no está terminado Ok Ok Aquí voy a tomar una lima para uñas Ay, mire Y voy a proceder a retirar ese exceso Ay, que fácil Yo sé que mi min diría desde el principio Que hace Ingrid con ese pincel azul Larguida estapado Si ella ya pintó de azul Ajá Pero ya tú vas a ver por qué ese pincel sigue allí Ah, ok ¿Verdad? Yo voy a quitar... De esta manera, mi min, si tú pasas aquí la mano Esto no se te levanta No, no tienes nada que levantar Estamos aquí fundiendo el papel con la madera Y no nos importa que estemos raspando un poquito ese azul que habíamos puesto Porque ya lo vamos a retocar Ah, muy bien Yo tenía una técnica inicial que era que fundeaba todo de blanco Yo les voy a decir por qué yo lo dejé de hacer Porque yo sé que hay amigas que lo deben hacer Ajá Porque con el tiempo de repente la pieza se golpea Ajá Y al pelarse pues sale ese blanco a la superficie Aquí si se me golpea lo que me va a salir es azul Oh, ok, perfecto Entonces eso lo aprendí y dejé de hacerlo de esa manera Yo fondeaba hasta con pintura para pared Ajá Todo eso lo dejé de hacer Porque prefiero gastar un poquito más de producto Pero tengo un trabajo Ajá Que me va a durar en el tiempo, ¿verdad? Porque me va a durar con la misma calidad Aquí me voy por mis cuatro cantos Fíjense que yo lo hago enérgicamente Si veo alguna bolsita, tomo mi trapito Y vuelvo a presionar Teniendo especial cuidado con las uñas para no dañar el papel, ¿verdad? Ok, perfecto Y lo bueno es que, Ingrid, con esta técnica Nosotros podemos hacer nuestras propias cajas de cotillones Para los muchachos cuando cumplen años, los 15 años Mira una de primera comunión que tengo allí, Mimi Que está espectacular Eso es lindo, fíjate Eso es una fotografía Vamos a mostrarle a las amigas y a los amigos Porque yo tengo muchísimos caballeros que les gusta hacer este tipo de proyectos Y fíjense el detalle tan lindo de la quinceañera en la parte interna del local Esto es una primera comunión Ella parece una quinceañera porque las niñas de ahora se ven tan lindas ¡Ay, qué bonita! Pero mírala por... ¿Qué quería mi cliente allí cuando me las encargó? Quería que fuese un adorno Ajá Y que internamente tuviese lo que es el detalle del recuerdo como tal Porque muchas veces nosotros no vamos a poner cualquier cantidad de recuerditos en nuestra sala, ¿verdad? Ajá Pero esto sí lo ponemos cerrado como recuerdo ¡Ay, qué lindo! Y dentro tiene el detalle del porqué, pues Ok, perfecto No tenemos la fotito de una niña allí Ok, aquí voy a tomar mi pintura azul Fíjense este tip para pintar ese borde y que no se nos manche la imagen Yo voy a humedecer mi pincel, lo voy a sumergir en la pintura Ok, y voy a proceder luego de que termine de levantar la tapa Ok Aquí, ¿cómo voy a hacer yo esto? No me voy a poner a inventar que así con cuidadito, que no, no, no Con el lomito del pincel yo lo voy a pasar y voy a refilar todo ese borde De esa manera no voy a dañar mi imagen Y a mí me gusta mucho también integrar ese borde Si estos fueran colores distintos, pero aquí como estoy trabajando azul con azul lo voy a dejar así plano Claro Si fuesen colores diferentes, el que tengo en la imagen y en el borde Yo tomo un pincel de esos cerdaduras redondos Ok, ok Y le mancho apenas las punticas, con mi dedo pongo pintura dorada y mancho las punticas y empiezo a poncear de abajo hacia arriba Ok Integro la imagen con el... Ok, perfecto Esos son detalles que nos permiten, fíjate que fácil yo refilo aquí No, facilísimo y va quedando precioso Esto y no tengo problema en que, ay como hago yo para llenar ese borde y se me va a manchar mi imagen No, fíjate que aquí, y el pincel no lo he vuelto a cargar Lo que estoy haciendo es sobándolo sobre esos blancos Que tengo allí, porque si yo dejo eso así raspado Tengo un producto de mala calidad Exactamente, y eso es muy importante a la hora de vender nuestros proyectos Bueno mis amigos, sus mensajes de texto al teléfono de Ingrid A ver cuántas personas le escriben en el día de hoy 0426-834-7876 Y además envíenle el mensaje para que reserven el cupo del curso que ella va a estar dictando aquí en Lechería Estado Anzuategui Una bellísima decoración para su tapa del baño Ingrid, tienen que llevar una tapa y... Su tapa y un trapito, más nada Si tienen un pincel de cera suave lo llevan, si no allí resolvemos Ok, entonces ya saben, envíenle su mensaje para que reserven su cupo y el precio va a estar buenísimo Vamos y ya venimos con muchísimo más de Detalles Mágicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!